Te amo, porque vivo prisionero de tu amor Música Vivo prisionero de tu cariño, quisiera olvidarte pero no puedo Vivo prisionero de tu cariño, quisiera olvidarte pero no puedo No quiero tu oro, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de nadie más No quiero tu oro, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de nadie más Yo sé que la gente habla mal de mí, no les hagas caso yo te quiero a ti Lo hacen por envidia, lo hacen por maldad, quieren destruir nuestra felicidad No quiero tu oro, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de nadie más No quiero tu oro, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de nadie más Música Vivo prisionero de tu cariño, vivo prisionero de tu cariño, vivo prisionero de tu cariño, Quisiera olvidarte pero no puedo, vivo prisionero de tu cariño, vivo prisionero de tu cariño, quisiera olvidarte pero no puedo No quiero tu oro, no quiero tu casa, quiero que sea mía y de nadie más Quiero que seas mía y de nadie más Yo sé que la gente habla mal de mí, no les hagas caso, yo te quiero a ti Lo hacen por envidia, lo hacen por maldad, quieren destruir nuestra felicidad No quiero tu oro, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de alguien más No quiero tu oro, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de nadie más